De $20.32 bajo a $14.82. Lo que te aplica, compras un segundo. Y tengo puntito. Tienes $10. ¡Oh, my God! ¿A $5 o $10? Miren esto, Shopinista. Tenían $4.82. Miren, miren todo lo que me bajó. Hola, hola, por aquí Stephanie Lee presentándote lo nuevo para que te transformes en Shopinista para comprar, progresar, ganar y gozar con nuestra nueva academia digital. Solamente aquí te revelo mis mejores secretos. Me voy de compras para ti para que no pierdas tiempo ni dinero al conseguir todo lo que tu familia y tú necesitan. Te comparto ofertas no publicadas en otra parte, más nos conectamos en vivo. Tendrás beneficios exclusivos, ayuda personalizada, muchas cosas gratis de tus tiendas favoritas y sorpresas VIP, además de todo lo que aprenderás en la academia digital que incluye más de 7 clases en línea, 4 guías para descargar, bono con más de 100 tips y acceso al grupo privado. Transformate en Shopinista para tener más dinero, ganar mucho más de las compras exitosas que harás para ti y tu familia. Lo mejor de todo, a tu tiempo y a tu paso. Comienza ahora. Visita AcademiaShopinista.com y matrículate ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.